El mundo que nos permite también pensar cuáles son los desafíos educativos que se enfrentan siempre y bueno, mucho más luego de una situación como la que estamos viviendo y la que nos tocó vivir. Entonces el Congreso forma parte de una política del gobierno de la provincia, del gobernador Juan Manzur y del Ministerio de Educación que tiene que ver con formación universal, es decir, para todo y toda, gratuita y de calidad en términos de formación continua con puntaje, es decir, el programa Formar. El Congreso forma parte de ese programa y es parte de la palabra que dimos respecto de dar la batalla día a día, batalla que estamos ganando contra el negocio de la formación docente. Esto lo hacemos como una política pública de democratizar el conocimiento. Agrego un elemento fundamental que es que a partir de lo que es la informatización del Formar y de todo el Ministerio de Educación a través del CIME, del Sistema Integrado de Gestión Educativa, lo que tenemos es que tenemos cupos ilimitados, es decir, toda la gente, todos los docentes que lo deseen pueden entrar y disfrutar del Congreso, a lo cual naturalmente los invito. Porque acá se discuten las cosas que luego llevamos a las aulas que nos permiten crear la escuela del futuro, construir el futuro, que es lo que estamos haciendo. ¿Cuánto tiempo va a durar la jornada, Ministro? Lo que tenemos hoy es el lanzamiento, la presentación. El Congreso empieza a partir de miércoles, se extiende a lo largo de tres días. Las cosas se van desarrollando, bueno, en distintos turnos en esos tres días. Toda la info está naturalmente en la página del Ministerio, donde hay una pestaña específica para buscar el Congreso. Y, bueno, se transmiten las conferencias de nuestros invitados e invitadas extranjeros. ¿Va a estar presente el gobernador de la provincia? ¿Este es así? Acompaña, va a acompañarnos con el saludo para toda la docencia tucumana, como así también, bueno, hay ministros, ministras también que no han venido. Acompaña, algo que se celebra porque en medio de la pandemia, de tantas dificultades, no detenerse nunca respecto de lo que es ya, es decir, trabajar en el presente, pero pensando en la escuela del futuro, que es la escuela que en distintos lugares del mundo se está pensando y hay que tener diálogo con el mundo para, bueno, estar a la altura de las circunstancias de lo que son las grandes discusiones de educación en términos globales. Muchísimas gracias, ministro. Bueno, estábamos escuchando entonces ahí las palabras del ministro de Educación, Pablo Lichmacher. Él ha confirmado entonces la presencia del gobernador de la provincia aquí en minutos, nada más. Está en casa de gobierno, nos dijeron, así que va a cruzar caminando. Bueno, también hemos visto que llegaba el ministro de Seguridad, también ha llegado el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Shedrin. Ahí está llegando la ministra de Salud, Roxana Chala, precandidata, recordemos a diputada. Vamos a hacer un paneo para ver cómo la están recibiendo. Y, por supuesto, como bien nos decía el ministro de Educación, Pablo Lichmacher, esto va a ser, más que nada, la jornada de presentación de lo que va a ser este quinto Congreso de Educación Internacional. Marisa, está la ministra ahí, care. Sí. Vaya, vaya, interrumpa la charla. Está la ministra ahí, interrumpa esa charla. Bueno, bueno, vamos a tratar de interrumpir a la jefa de protocolo de Casa de Gobierno. Ministra, estamos aquí para más noticias, mil disculpas. Bueno, participando de esta jornada, bueno, ha participado todo el fin de semana también de los centros de vacunación, también del Cadillal. Cuéntenos cómo avanza todo esto. Y también empiezan a vacunar a los chicos de entre 12 y 17. Sí, sí, estuvimos, bueno, en el predio primero, en una feria, en la feria de la provincia, que estuvimos con el ministro de Producción y el ministro de Desarrollo Social. Muy interesante con esto de los precios, de todos los que sean, digamos, precios protegidos. Bueno, pudimos ver cómo la gente del interior produce, tiene sus emprendimientos que son fantásticos. Así que, bueno, hay que estimular el consumo de los tucumanos de productos que se producen acá y de emprendimientos del interior. Eso fue el sábado. El domingo tuvimos, bueno, una jornada fantástica en el Cadillal, con gran afluencia de gente, de personas para la vacunación, para el testeo. Así que, bueno, muy conforme, esta mañana empezamos a vacunar a los jóvenes entre 12 a 17 años. Los padres muy responsables llevaron a sus hijos, hablamos con cada uno de ellos. Y, por otro lado, queremos estimular a toda la gente que siga vacunándose con la segunda dosis, por favor, para completar los esquemas. Ya tenemos el 32% de las personas vacunadas en Tucumán con doble esquema, pero necesitamos tener la mayor cantidad de personas con esta amenaza importante de la variante Delta. Y que, bueno, ya tenemos gran presión epidemiológica y estamos trabajando fuertemente para que retrasar la entrada de la variante, pero tarde o temprano va a ocurrir. Así que, bueno, trabajemos juntos para eso, sin dejar las recomendaciones, que es lo más importante. Las recomendaciones, el uso del barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos, la mejor estrategia, y mientras estamos y seguimos vacunando. Ministra, la llevo al ámbito político, es imposible no hacerlo. Como precandidata, ¿qué opinión le merece el acto del Intendente Alfaro, con tanta gente, de alguna manera, diciendo chao a tanto Manzur como Jaro? Bueno, casualmente acabo de hablar con el gobernador, pidiéndole que los actos sean con la menor cantidad de personas, pidiéndole que no hemos terminado la pandemia, que, por favor, necesito la colaboración de todos. Y en este contexto, el gobernador recibió muy bien, le dije que tenemos que tener el cuidado de nosotros como Estado, y yo como Ministra de Salud Pública y responsable de la gestión del Ministerio de Salud, tengo que decirle que, bueno, no más de 200 personas, al aire libre, con distanciamiento, es una medida para cuidar a los tucumanos. Entonces, si nos queremos cuidar, si queremos preservar la salud de los tucumanos, ese es el aconsejamiento, como también hemos pedido que tener un muy, mucho, ser muy, muy estricto con respecto a la entrada de la gente que venga de afuera, de otras partes del mundo, en cuanto a que si da positivo, el aislamiento se tiene que hacer en algún lugar seguro, que podamos garantizar que este aislamiento sea correcto y evitar lo que ha ocurrido en otras provincias, como en Córdoba, donde una persona no se aisló correctamente, no cumplió, pero ahora hay 500 personas que están aisladas. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Yo ya lo plantee, así que, bueno, lo vengo hablando con el gobernador también. Bien, muchísimas gracias, Ministra. Gracias a ustedes. Bien, ahí las palabras, entonces, también de la Ministra de Salud, Roxana Chala, haciendo referencia, entonces, al tema de las visitas que hizo durante el fin de semana por el tema de la vacunación para prevenir el COVID-19. Y, por otro lado, también las cuestiones políticas, como bien nos dijo, acaba de hablar con el gobernador de la provincia para pedirle la conciencia acerca de este tema que tiene que ver justamente con no amontonar gente, mantener el distanciamiento. Esperemos que en los siguientes actos que veamos se pueda cumplir esto, ¿no? Sí, seguro que sí te iba a pedir que le coloques auriculares, pero, bueno, ya es medio difícil. Gracias, Marisa. Si hay alguien más cerca, algún funcionario, porque siempre es bueno tener algún testimonio más, ahí en el Mercedes Sosa, a medida que vayan. ¿Quiere que hablemos con el Ministro de Desarrollo Social? Vaya, 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 vaya. A ver, nos movemos un poquito. Hablamos con el Ministro también, Gabriel Shedlin. Lo vamos a interrumpir. A ver, están dos minutos. Vamos a ver si podemos interrumpirlo al Ministro, a los dos Ministros, para tener sus palabras. Ministro, le robamos dos minutos, estamos en vivo para más noticias. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, es una jornada importante y, por supuesto, que el Ministerio de Desarrollo Social mantiene un contacto estrecho con educación, sobre todo para aquellos que, los niños de bajos recursos, las escuelas que necesitan también de la atención de desarrollo social. Sí, en realidad, el equipo de gobierno en su conjunto, ¿no? En este caso, acompañando a Educación, que es parte central de las políticas del gobernador Mansur. El otro día hemos tenido un acto de desarrollo social y también estuvo todo el equipo de gobierno acompañando porque, en realidad, las necesidades son integradas, ¿no? Son los estados los que están organizados por ministerios, por niveles, ¿no? Me refiero a municipios, comunas, naciones. La gente necesita vivir una vida más sencilla, más integrada y la responsabilidad de articular somos nosotros. Ahora, sin lugar a dudas de lo social, las dos cosas más ordenadoras, más importantes, es que los chicos estén estudiando y que los adultos, la mujer y el hombre, estén trabajando. Digo, la situación social siempre va a ser más fácil, siempre va a ser con más futuro, siempre va a ser más sencilla en la medida que todos estudien, que todos trabajen y que el estudio se acerque al mundo del trabajo. Yo creo que esos son los grandes desafíos. ¿Cómo analiza, más que nada, la gestión política hoy en medio de lo que son estas elecciones, el camino a las PASO, en cuanto a la necesidad de la gente? Bueno, yo creo que la gente tiene necesidad de que están muy alejadas de las peleas políticas, ¿no? Lo que la gente necesita, como decía antes, es que el Estado, administrado por un gobierno, los ayude a transitar una vida con más tranquilidad, con más armonía, con más felicidad. Que están en las cosas sencillas, como te digo, están en levantarse todos los días y ayudar a que los hijos lleguen a la escuela y uno llegar a tiempo al trabajo y que con los ingresos que lleguen a la familia, con el trabajo, con derechos, de la mujer, del hombre, les alcance para vivir la vida que cada uno quiere, ¿no? Comer en su casa, comprar la comida que quieran, vestirse, recrearse, pasarla bien. Lo de las elecciones son muy importantes, sin lugar a duda, porque la democracia requiere estas cosas. Esta es una elección que es una elección a candidatos para que representen al pueblo de Tucumán, a las mujeres y a los hombres de Tucumán y a la provincia, porque elegimos también senadoras y senadores. Uno de esos es su hermano, ¿no? Sí, uno de esos, pero más allá de mi hermano, digamos, quien fuera, en este caso Pablo, que por supuesto es mi hermano, pero ha sido un diputado que ha sido, a mi manera de ver, uno de los que mejor ha trabajado, ha representado realmente, hay que hacer mucha memoria para ver a algún diputado que haya tenido Tucumán, que haya tenido el protagonismo que ha tenido Pablo en la Cámara con las leyes, presidiendo la Comisión de Salud en un momento tan complejo como la pandemia, ayudando de su rol a que tengamos las vacunas para que podamos vacunarnos en Tucumán, en Argentina en general, digo, y es un hombre muy, muy adecuado para esa tarea, ¿no? Digo, estamos eligiendo ahora gente para que vaya a hacer leyes, eso es lo que hacen los senadores, que hacen, no se están eligiendo candidatos a intendente para dentro de tres años, candidatos a gobernador para dentro de tres años, digo, es una locura que aleja las necesidades de la gente de lo que son las realidades, ¿no? Lo que vos me preguntás es una elección legislativa, ¿no? Para elegir candidato para hacer leyes. Muchísimas gracias. No, gracias. Bien, escuchábamos ahí entonces las palabras también del Ministro de Desarrollo Social de la provincia, Gabriel Yedlin, también haciendo referencia a lo que tiene que ver con su trabajo, como también a estas elecciones, ¿no? Sobre todo por la cercanía que tiene con uno de los candidatos. Muy bien, Marisa, perfecto. Entonces ahí el trabajo con la palabra de los protagonistas que están llegando a este congreso en el Teatro Mercedes Sosa. Un beso, Marisa, muy elegante, como siempre, de locas. Bueno, está llegando también, así es, muchas gracias. Está llegando el diputado Yedlin, ¿quiere que hablemos con él también? ¿Aprovechamos? Aproveche, aproveche, hable con Pablo Yedlin cortito, pero siempre vamos a tener este testimonio. Cortito, sí, cortito para ver. Diputado, 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 estamos en vivo, mil disculpas, en vivo para más noticias por América. Bueno, por participar de esta jornada, importante, porque uno de los temas fundamentales para que nuestra sociedad salga adelante es la educación. Sin duda, sin duda la educación. Agradecerle al Ministro Lichmacher por la invitación. Bueno, este evento que se ha transformado en una especie de costumbre para los tucumanos, la capacitación de este nivel para nuestros docentes. Me parece que definitivamente la capacitación y la docencia tiene mucho que ver con el recurso humano y la calidad de nuestro recurso humano para formar. Así que todo lo que sea capacitarse, mejorar la calidad, es una apuesta al futuro. Y ya con la vuelta a las clases presenciales, en este año tan difícil de pandemia, la verdad que estamos muy contentos de que esto reinicie, que siga, que continúe, y que podamos seguir con clases presenciales de cada vez mejor calidad. Un análisis del fin de semana de lo que fueron los diferentes actos entre este, de Alfaro, que fue el más contundente en contra de lo que es el otro frente, ¿no? No me gusta hablar de la oposición, yo creo que ellos tienen su propia interna en este momento, nosotros estamos trabajando con las propuestas nuestras. Sí decirles dos cosas, ¿no? Una es que la sociedad tucumana está cansada de candidatos testimoniales y que lo que queremos es que los candidatos presenten sus propuestas para cuando sean diputados o senadores en el Congreso de la Nación y nos digan qué van a hacer efectivamente. Porque esta historia de que se presentan con objetivos a 2023 o para otra, me parece que la sociedad tucumana ya no quiere más. Muchísimas gracias. Gracias. Lo tenemos que dejar ya porque nos están pidiendo que los dejemos ingresar para que inicie este acto de presentación de este V Congreso Internacional de Educación. En el minuto seguramente ya con las palabras del Gobernador. Perfecto, muchísimas gracias. Amarisa, completo el informe. Amarisa, completo el informe.